Te has preguntado, oye Antonio, digo Antonio, vas a subir más videos de, ¿cómo se llama ese video? Anger Sticker 5 Bueno, la verdad no son tantos videos, son unas partes, el 5% de Anger, otro 5% de otros videojuegos Más un 95% de Free Flyer Espero que te haya gustado todos mis videos, recuerda suscribirte y comentar